Coloca el billete en una superficie plana, boca arriba. Aplánalo lo más que puedas. Esto funciona mejor con un billete de dólar nuevo. Si está viejo y arrugado, considera plancharlo primero. Dobla el margen superior hacia abajo. Hazlo de tal manera que el doblez caiga justo debajo del borde blanco. Pliega el doblez con tu uña. Esto cubre el borde blanco y hace que el acabado del anillo sea un poco más fino. Dobla el margen inferior hacia arriba. Hazlo de la misma manera que el margen superior para cubrir el borde blanco. Pliega el doblez con tu uña. Dobla el billete a por la mitad longitudinalmente. Junta el borde superior e inferior que has creado. Pliega el doblez. Dobla el billete por la mitad longitudinalmente otra vez. Pasa tu uña o un lapicero sobre el pliegue para que esté más recto y limpio. Revisa los dobleces. Asegúrate de que todos estén bien plegados. Coloca el billete de tal manera que los números estén mirando hacia afuera. Posiciónalo para que estén justo frente a ti. Dobla el tercio derecho del billete hacia arriba. Forma un ángulo de 90 grados con el doblez. El lugar de este doblez se puede ajustar para hacer el anillo más grande o pequeño. Envuelve la lengüeta alrededor del billete. Dobla la lengüeta hacia atrás del billete creando un pliegue a lo largo del borde. Voltea el billete doblado. Da una vuelta con el extremo. Toma el extremo más largo que ahora apunta a la derecha y enróllalo dando una vuelta por la parte posterior. Pasa el extremo libre debajo de la lengüeta que sobresale hacia abajo. Crea la gema. Toma la parte corta del billete que sobresale detrás de la lengüeta y dóblala sobre el doblez en la parte posterior del anillo. Termina el anillo. Dobla el extremo suelto hacia abajo y mételo dentro de la gema. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya terminaste. Ahora disfruta de tu anillo. Adiós. Adiós. Let's continue.